Señor diputado César Daniel González Madruga, te saluda Eduardo Ramos Fuster. Querido Eduardo, con el gusto de saludarte a ti y a todo mi hijo que nos escuche. Agradeciéndote el que nos tome la llamada. Esta propuesta de cambio de estatus del Distrito Federal al de Ciudad de México nace obviamente con una propuesta política de darle mayoría de edad a los ciudadanos a quienes vivimos en esta gran ciudad, pero cuando estamos leyendo la información vemos que no queda claro, como que es un híbrido. ¿Qué opinión te merece todo esto? Eduardo, pues bueno, como bien lo mencionas, este ha sido un esfuerzo de los capitalinos a lo largo ya de muchos años, ya más de una década, buscando que la Ciudad de México pueda tener su independencia, que pueda tener su soberanía como un Estado de la República. Y me parece que como he venido sosteniendo desde que se reactivó y se reavivó el tema de la reforma política para el Distrito Federal con tanta enjundia hace dos años, cuando entró el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y que a partir de ese momento se han venido suscitando una serie de debates, una serie de temas. A mí me parecía desde ese momento, y que es lo que he venido, insisto, sosteniendo, que es muy riesgoso transitar nada más en un reacomodo institucional y que se quede la reforma política del Distrito Federal en un mero trámite burocrático en el que hacia allá han ido la mayoría de las minutas. A mí me parece que lo que tenemos que hacer es renovar por completo nuestro pacto social, así como se han elaborado, como se han constituido prácticamente todos los estados en Occidente, derivado de las teorías de Hobbes, de Rousseau, de Love, de Montesquieu, en donde se elabora este pacto social y de ahí surgen el arreglo primero de la Constitución y después el arreglo institucional. Nosotros elaboramos un... bueno, su servidor elaboró un documento el año pasado que titulé Los Sentimientos del Corazón de México a modo de propuesta de ese pacto social, que son básicamente los principios, los valores que cimientan la fundación de un Estado. A partir de ese momento hemos iniciado ya una cruzada cívica en donde se está compilando un libro que estará por salir en las próximas semanas en donde participan empresarios como Alfredo Achartussier, Carlos Casuga, gente que se dedica a la vida, a la filantropía, como lo es Guadalupe Alejandri, Vanessa Slim, gente que ha trabajado en distintos sectores de la sociedad como la actriz Magra Guzmán, el general Tomás Ángeles de Aguajare, Chucho Ramírez, con quien ganáramos la sub-17, políticos de renombre que han trabajado siempre buscando la congruencia como lo es Alejandro Encinas, Josefina Vázquez Mota o Manuel Jiménez Guzmán. Y en ese sentido los planteamientos que estamos haciendo es que debemos renovar en todos los sentidos este arreglo social, este pacto social, temas tan importantes como la educación, como la seguridad, como la justicia, como la armonía social, etcétera, que se están planteando y se están abordando desde esta perspectiva. Señor diputado, yo te pediría que me aguantes un corte, vamos a tener que irnos a corte en breve, pero nos queda ahorita un minuto antes de salir al corte, pero yo te pediría si me aguantas el corte para que regresemos y que nos platiques. Esta reforma política, a final de cuentas, se propone un cambio y dice que ayudaría o beneficiaría mucho a la Ciudad de México o a quienes vivimos en la ciudad. Y la pregunta clara es en qué beneficiaría a quienes habitamos en esta gran ciudad y cuáles serían los bemoles que tendríamos, por ejemplo, en materia de presupuestos y de qué manera vendrían asignándose. Porque si bien es cierto que la capital de la República asienta los tres poderes, eso no lo vamos a poder obviar y se va a tener que seguir manteniendo. ¿Nos permitirías ir al corte? ¿Regresamos y nos platicas un poco de estos beneficios y qué podemos esperar? Claro que sí, Eduardo, con mucho gusto. Vamos a un corte. Soy Eduardo Ramos Fuster, estamos platicando sobre la reforma política para el Distrito Federal. Vamos y regresamos. Que volvemos a lo mismo, ¿no? Se toman decisiones sobre las rodillas, no hay planes de trabajo realmente establecidos. Y en esto de la reforma política seguimos insistiendo. Bueno, ¿en qué beneficia a la sociedad? Con los municipios probablemente se empiecen a pelear lo que es el cobro del predial que ahorita lo tiene concentrado el gobierno del Distrito Federal. Bueno, ya restablecimos la comunicación con el diputado César Daniel González Madruga. Señor diputado, te agradezco nuevamente el que tomes la llamada. Aquí estamos a la orden, Eduardo. Te preguntaba, ¿en qué beneficia esta propuesta? El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, da su propuesta, su iniciativa, que es sobre la que se está trabajando, y los ciudadanos nos preguntamos en qué nos beneficia o en qué nos perjudica. Yo creo que esta es una oportunidad histórica que, aunque llevamos unos años sintiendo que ya mérito se da, creo que tenemos la gran oportunidad de sumarnos a este proceso desde una perspectiva cívica y ciudadana para reconfigurar el arreglo institucional y el pacto social que tenemos en la Ciudad de México. Hay muchísimos temas que la Ciudad de México, de lograr transitar en este proceso hacia una modernización del Estado, pues estaríamos generando un proceso de liderazgo y de deber ser hacia el resto de los estados. Yo no creo en esta idea de que debamos de imitar pues prácticamente cómo funciona en el resto de los estados, porque muchas de las cosas en las que se conforma el resto de los estados pues han resultado estar fracasadas. Tenemos bildos en muchos municipios que prácticamente son de papel o en muchos estados donde los municipios son totalmente débiles, están muy fragmentados, y muchos estados también, hay que decirlo, en donde los gobernadores se han convertido en una especie de virreyes. Replicar eso en la Ciudad de México podría ser perder esta oportunidad histórica. Sin embargo, si esta oportunidad a la hora de que salga lo que es la reforma política en el Congreso Federal y se genere ya el proceso de la discusión de la Constitución de la Ciudad de México, la generamos desde este proceso de un pacto social renovado, pues podríamos afrontar muchos temas. Te pondré ejemplos de a qué me refiero. La Ciudad de México en los últimos años pues ha dado muestras, por ejemplo, que en cuestión de derechos humanos tenemos muchos pendientes, particularmente en lo que se refiere a las manifestaciones. Hoy la Comisión de Derechos Humanos, quien le suministra el recurso a la comisión es el gobierno central. Entonces, si la comisión saca recomendaciones o si se comporta conforme a los intereses del gobierno del Distrito Federal, pues entonces fluye el recurso. Pero cuando la Comisión de Derechos Humanos no es contraria, digamos, a lo que el gobierno central indica o hace, entonces le frenan los recursos y de esa manera pues tienen totalmente controlado a uno de los organismos más importantes para el funcionamiento de la democracia. Hemos caído en una especie de autoritarismo prusiano en el que, pues, si las marchas son a favor de los movimientos que puedan propiciar el trabajo del gobierno, en este caso del Distrito Federal, llámese la CENTE o cualquier otro movimiento, entonces ahí se habla de tolerancia y se habla de... Como lo vemos el día que fue viernes o lunes, ¿no? Con la marcha esta de los bomberos. Ya ves que despidieron a 180 bomberos en un lapso de prácticamente dos años. Se manifestaron, hicieron su marcha pacífica y en silencio y caminando sobre las banquetas y respetando el cruce de los semáforos los bomberos, pero simplemente el gobierno del Distrito Federal los culminó a desistir de la marcha porque si no, les iban a soltar la fuerza pública para retirarlos. ¿Cómo es que...? Esa ha sido la constante. No nada más está este movimiento. Veamos el movimiento de posmesalto. ¿Cuál fue la respuesta? Macanazos. El movimiento de colonos en vecinas como Reforma Social, que no quieren que les quiten su parque, les tocó macanazo. Movimiento este que se manifestó en un picnic de manera pacífica en contra de la construcción del viaducto elevado, le tocó también macanazo. Es decir, cuando son movimientos que están en contra de las decisiones del gobierno del Distrito Federal, se olvida todo este discurso de... De las libertades, ¿no? De las libertades, ¿no? De las libertades, para pasar al autoritarismo. Y lo preocupante aquí, pues, ha sido la reacción de la Comisión de los Derechos Humanos. Si vemos cómo funcionan los derechos humanos en países como Finlandia, por ejemplo, el ombudsman, que en su palabra es el hombre que está alrededor, es prácticamente un poder más, más allá de los poderes clásicos de Montesquieu, donde está legislativo, el judicial y el ejecutivo, los derechos humanos tienen el mismo rango de poder para poder, pues, precisamente equilibrar las deficiencias que hubiese entre estos tres poderes, haciendo a la democracia de Finlandia, en este ejemplo, pues, una de las democracias mejor elaboradas, mejor acabadas, y que permite un desarrollo con ello mejor de la sociedad. Yo creo que, por ejemplo, si este tipo de propuestas, no nada más, insisto, copiar lo que hay en otros estados, que como mencioné anteriormente, creo que está acabado, que está caduco, le podemos adicionar todo un arreglo institucional que ponga al ser humano en el centro del debate, al ciudadano en el centro del debate, pues entonces podremos estar hablando de un estado moderno, de un estado libre en el contexto nacional. Pues ahí está la propuesta, y que hace Miguel Ángel Mancera, que ya está en Cámara de Diputados Federal, donde se pretende, por un lado, cambiar el nombre de la Ciudad de México, o sea, el del Distrito Federal, convertirlo en la Ciudad de México. Me gustaría invitarte, señor diputado, a que nos acompañes un día de estos aquí en la mesa de trabajo para comentar a fondo sobre esta propuesta. ¿Te parecería? El día que tú gustes y adelantarte más de estas propuestas en esta cruzada cívica de muchos ciudadanos ejemplares que dicen, órale, le entramos, pero desde esta perspectiva. Nos ponemos de acuerdo, señor diputado, te agradezco muchísimo. Vamos a un corte y regresamos.